¿Quién quiere portal? Este portal es para Yana. ¿Quién tiene por Yana, mi querido Adrián? Pues en este portal por Yana viene Juan Pablo Arciniega, que tiene 22 años. Les cuento, güerita, que Juan Pablo es de Michoacán, es coreógrafo. Le gusta jugar fútbol, bailar, ir al cine y hace un año que está soltero. ¿Qué es? ¿Yana? Hola, oye, a ver, quiero que me digas, ¿vienes realmente por mí? ¿O al rato me vas a salir con que te gusta alguien más y que no sabes qué quieres y no sé qué? Como unas personas de por ahí que no voy a decir nombres. Obviamente vengo por ti, lindura, tú eres la que... No dejo de ver el programa por ti. Ok, ok, me gusta, me gusta. Tiffany. Esta pregunta es para mi amiga. Bebé, ¿tú del 100% qué tan tóxica eres? Híjole, qué buena pregunta, amiga. Pues mira, yo creo que ahorita no soy tóxica. Eso va a depender de cómo vaya conociendo a mi flechado y cómo se vayan anotando las cosas y a ver cómo congeniamos. Es una pregunta para el flechado. Sí, yo fui el que al final de cuentas me quitó la persona. Yo ya lo reconoces. Yo ya lo reconocí y eso ya quedó en el pasado, yo creo, ¿no? Qué bueno, que ya se te está quitando la cobarde. ¡Bravo, mi amor, bravo! Gracias por la sacudida. De algo sirvió, de algo sirvió. Bueno, esto es para ti. Mira, ella es una mujer, ya es profesionista, ya sabe lo que quiere. ¿Tú sabes lo que quieres con una mujer de ese calibre? Pero por supuesto. Mira, yo la verdad quiero una relación bien bonita con ella, obviamente. ¡Ay, mi vida! La verdad me gusta mucho y pues no le fallaría, o sea, estás mal si piensas que le voy a fallar. ¿En el público preguntan? Mi pregunta es para la flechada. ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿Diana? ¿Es la amorosa? Sí, Diana. Mi pregunta es, ¿qué propósito tienes en la vida? ¿Qué propósito tienes en la vida? Pues es una pregunta muy amplia, pero digamos que a corto plazo, pues mi prioridad es desarrollarme profesionalmente en el ámbito de mi carrera y de lo que me interesa. Y obviamente quiero encontrar una persona que vaya junto conmigo y que me apoye y que volvemos juntos. Muy bien, póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Diana es una mujer imponente, pero estamos seguros que habrá alguien que esté a la altura. Oscarín. Oiga, yo aquí sí veo un contraste, ¿no? No sé si vayan a ser buena pareja o no, y si no, pues te vamos a poner un banquito, ¿eh? Hoy viene de tenis, Diana. Sí, imagínate cuando traiga tacón. Bueno, pues, comadita, la verdad no hemos tenido como tanto gusto de platicar y así, pero yo como consejo, si te ves un poco mal estarte discutiendo con hombres, sea Memo o no, Memo es un hombre muy respetuoso, pero nos vemos mal como mujer. No hay que dar como ese ejemplo de ponerte el tú por tú por un hombre, relájate, hombre. Ok, comadre. Ya intensas tenemos muchas, ya relájate. José Carlos. Bueno, yo tengo que defender, pero, 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 o sea, defiéndete hasta el medio de lo posible. Ella dice que ya hay muchas intensas, pero, pues, aquí tú es un par de aguas independientes, tú eres independiente. Pero es que a veces también creo que necesitan un empujoncito a Memo, pues ahí le sirvió. Está en todo tu derecho, está en todo tu derecho. Y si considera que estuvo mal, contéstele y defiéndase usted. Claro que no, ¿qué te pasa? Ay. Bebé, vienes a tu primer portal y como que estás medio agresiva, la defensiva, no sé, pero, o sea, no me cae mal, pero me recuerdas mucho al pato Donald. No, 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 no hay caso. Diana, ¿quieres cita con Juan Pablo? Cita, cita, cita. Muchas gracias por haber venido por mí, pero la verdad es que siento que faltó seguridad al contestar. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Faltó seguridad al contestar. Ahora ha sido la seguridad, ya veremos. Vamos, mi querido. Acompáñenme, por favor. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. únanse ahora a los más demги. ¡Bateado! ¡Bateado!